en lo que va del presente año se han registrado 23 actos en contra de las mujeres que terminaron en 29 feminicidios en todo el estado cuatro más de los ocurridos en el 2019 es feminicidios en total con 29 víctimas no el año pasado cerramos con 25 feminicidios aumentó pues los mismos este situaciones hoy por cuestiones de pandemia pensamos que se iba a incrementar más pero pues todavía nos falta este el resto de este añadió que en todos los casos las investigaciones de la fiscalía general del estado dieron resultados y se identificó a los presuntos responsables de los delitos en la mayoría de los casos fueron parejas sentimentales y conocidos de las víctimas 21 detenidos dos fueron por ejercicio de la acción penal ya que se suicidaron con imágenes de eduardo lópez para rsg informó eduardo hernández